Frank Canajet Me encantan los autos, la velocidad, la aventura. Este tiburón tiene mucha experiencia recorriendo las aguas de los negocios. Siempre en mi vida vive la posibilidad de negocios, de invertir, de hacer cosas diferentes. Es importante aprender a pensar en grande. Y ahora está en busca de una nueva generación de emprendedores que logren revolucionar el tanque. Un emprendedor debe ser visionario, arriesgado y perseverante. Yo les tengo una buena y una mala noticia. Una me interesa, pongo los 80 y la mala es que quiero el 40%. Yo estoy adentro ya. Frank Canajet llegó a Shirt Tank para devorarse el ingenio colombiano. Yo soy una persona de seguimientos, de hacer las cosas rápido, veloces. Yo estoy contigo 100%. Lánzate al tanque de Shirt Tank Colombia, negociando con tiburones. Todos los viernes a partir del 23 de febrero. Por ese motivo, si alguno de mis compañeros me apoya, yo entro. No puede ser Dios padre. Por Canal Sony.